Anota eso, señora paparazzi, lo que voy a decir en este momento. Hello, 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 porque luego no quiero. Miren, porque siempre me critican, pero yo soy muy sincera, muy abierta. Fíjate lo que voy a decir esta noche, porque siempre me echo enemigos. Pero a mí me vale verga, siempre me ha valido verga todo. Yo soy como soy el día que me cargue la verga, se recuerdan, soy muy sincera y abierta. Mi primera casa. Hoy fue la fiesta de los empleados. Hello. Ay, no fui a la fiesta de los empleados. No fui porque me dijeron que nada más tenía derecho a un invitado. Y verdaderamente yo tengo en Evolution, antes Atlantis, como dijo Deyanira. Verdaderamente, ahí está grabando la regla de paparazzi. No fui porque yo tengo muchísima, tengo gente y prefiero no ir porque para una invitada pues no, ¿verdad? Pero hoy fue la fiesta de los empleados. Y bueno, pues tengo ocho años trabajando para Evolution. Pero no puedo asistir con un solo invitado porque está cabrón, imagínate. Luego que tengo una amiga de... Por eso no fui, así que disculpas allá a Evolution, mi primera casa, porque no asistí a la fiesta de empleados. Pero porque únicamente tenía derecho a una invitada y pues no, yo tengo muchos invitados. Así que disculpen para allá a nuestra empresa Evolution, ¿ok? No sé cuándo va a ser la fiesta de empleados.